Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada. Yo soy Chequio, para todo aquel que me conozcáis, en el día de hoy vamos a continuar con esta gran Pokéaventura. En el capítulo anterior nos hicimos campeones del torneo de finalistas y somos la persona indicada que se va a enfrentar al gran Lionel. Imbatible, temible y poderoso, pero yo creo que podemos hacerlo bastante bien. Y ahí nos espera la cancha, solo tenemos que avanzar. La cosa es, ¿quién sacamos primero? Yo creo que voy a confiar en mi Pokémon inicial. Sinceramente ha sido una larga aventura y confío en Cinderace, así que voy con él de una. Y no se hable más, ¡por fin! Después de casi 30 capítulos vamos a enfrentarnos a Lionel, ¡dios! Tengo unas ganas increíbles, ¿eh? Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo y que todo el mundo que no esté suscrito al canal que se suscriba. Allá vamos. ¡Dios, tío! Esto es súper épico, ¿eh? Me emociona un poco, tío, te lo digo, de verdad. Fíjate cómo nos espera. Desprende una aura poderosa. Tiene el número uno. Esta tensión que inunda la cancha acompañada de los gritos de entusiasmo de un público enloquecido. A mí es que este choque de emociones es lo que me da la vida. Escúchame bien, chequio. El ánimo del público puede ser muy alentador, pero no hay que olvidar que también hay gente muy cruel ahí fuera. Hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo. Pero no hay que dejar que el miedo tome el control en ningún momento. Un entrenador ha de sobreponerse ante estos temores y dirigir a su equipo de forma impecable para alzarse victorioso al final de la contienda. La satisfacción que se siente en lograrlo no se puede explicar con simples palabras. Es algo que hay que sentir. Y ahora basta de chéchera. Mis compañeros están ansiosos por salir de sus Pokéball y disputar un auténtico duelo de titanes. ¡Soy el imbatible Lionel de Galar! ¿Listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón con años de experiencia? ¿A sus espaldas? Charizard y los demás están listos para ayudarme a aplastaros. ¡Allá vamos! Esto empieza, tío. ¡Cara a cara contra Lionel! ¡Combate final! ¡Madre mía! ¡Un momento! ¿Pero qué? ¡Atención a la pantalla! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, tío? Lionel, chequio. Bueno. Llegáis justo a tiempo de presenciar como invoco la segunda negra noche. Todo por Galar. ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hace? Solo hay un pequeño problema. ¡Ojo! En realidad es culpa tuya, Lionel. Si me hubieras escuchado, no habríamos llegado a esto. No hay combate, tío. ¡Lionel, chequio! ¿Pero qué? Eso era el estadio de Artejo, ¿no? ¿Qué se trae entre manos el presidente Rose? No tengo ni la menor idea, aunque... Si lo que decía ayer iba en serio. Parecía obcecado en no sé qué idea de resolver los problemas de Galar dentro de mil años. Miedo me da lo que pueda haber hecho, pero como campeón es mi deber ir a averiguarlo. Al fin y al cabo, si todo esto es culpa mía es porque no fui capaz de comprender las intenciones del presidente. Tendré que asumir la responsabilidad. No os preocupéis, un campeón como yo puede con todo. Venga ya, tío. No hay combate. Por culpa de Rose. Con la pésima orientación que tiene, no sé yo si va a haber... Va a saber llegar hasta Ciudad de Artejo. Desde aquí. Tengo que hacer algo para ayudar a Lionel, pero ni siquiera soy capaz de vencerte a ti. Chequio, seguro que no hago más que estorbar. Tienes que intentarlo. Tienes razón. El presidente Rose mencionó la negra noche, el fenómeno ese de cuando se oscureció todo el cielo de Galar, ¿no? ¿Qué querrá decir con que la va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar de la negra noche? Por primera vez. En Ciudad Pistón, donde estaba la estatua del héroe. Es verdad, en el hotel con la estatua de Ciudad Pistón, Sonia nos contó la leyenda. Aunque después descubrimos que los héroes fueron dos y que lograron frenar la negra noche, gracias al Pokémon Espada y al Pokémon Escudo. Pues está clarísimo. Tenemos que ir a buscar a esos dos Pokémon de la leyenda. Hay que volver al Bosque Oniria, ¿no? En el Bosque Oniria. Pues claro, qué listo eres, Chequio. Seguro que están en el Bosque Oniria. ¿Te acuerdas de aquel espejismo al que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda. Vamos, no hay tiempo que perder. Pues volvemos después de mucho tiempo al Bosque Oniria. ¿Qué ha hecho el presidente Rose? Lo que hemos visto en las imágenes eran los gimnasios, los diferentes estadios. Que ha parecido una luz como de Dinamax, ¿no? Qué raro, tío. Chequio, Paul, ¿qué haces aquí? ¿No es ahora el encuentro de campeones? Ay, Sonia, parece que vives en otro mundo. El presidente Rose ha saboteado la competición, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me he perdido mientras investigaba en el Bosque Oniria? Pues verás, de repente apareció un vórtice negro sobre el estadio de Artejo. ¿Cómo lo llamaron? ¿La Negra Noche o algo así? Sea como fuere, lo ha puesto todo patas arriba. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que nuestro imbatible campeón nos saca a todos de esta. Espere, espere. ¿Ha dicho Negra Noche? Increíble. Ese es el nombre con el que en la leyenda de Galar se refieren al vórtice negro que asoló la región antaño. A todo esto, aún no me habéis dicho qué estáis haciendo aquí. ¿Vamos a detener la Negra Noche o hemos venido a buscar al Pokémon Espada? Hombre, hemos venido realmente a buscar al Pokémon, ¿no? Ya veo. Si la leyenda es cierta, el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo podrían ayudaros a detener la Negra Noche. En ese caso, tomad esto, daos prisa e id al Bosque Oniria. No os preocupéis. En cuanto termine un asunto que tengo pendiente, iré yo también. Tres Revivir Máximos. Dios, se va a complicar la cosa, ¿no? Para que me den tres, imagínate. ¿Veremos Pokémon poderosos en el Bosque Oniria? Ahora que mi niño ya es un entrenador con todas las de la ley, es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar. Pues claro que sí. Allá vamos. ¿Preparado, Chequio? Puede que esa niebla misteriosa aparezca otra vez, pero no pasa nada porque ahora somos mucho más fuertes que antes. Venimos al Bosque en busca de un gulú perdido, ¿te acuerdas? Se podría decir que ahí empezó todo. Pase lo que pase esta vez, no tengo la menor duda de que será otro emocionante capítulo de nuestra leyenda. Venga, allá vamos. Adentrarnos en este misterioso Bosque Oniria. Vale, voy con la bici mucho más rápido. Pokémon salvaje que no me deja avanzar. Un Groobin, no tengo tiempo para ti. Tengo que detener la negra noche, así que no me molestes. Es un Pokémon de nivel 2, por favor. Nitro carga. Y hasta luego. Venga, Groobin, vete a dormir un poco y deja que salve a Galar. Un puntito de experiencia. Menos es nada, ¿no? Y avanzamos. Vale, ya vamos viendo la niebla. ¿Estará el Pokémon legendario por aquí? Vemos a Wizzing. El Wizzing Galar. Que de hecho tiene una habilidad muy interesante, ya lo he comentado alguna vez, y es que su habilidad anula la habilidad de los Pokémon en combate para combates dobles. Es bastante interesante este Pokémon. Voy a ver si lo capturo. A ver si no me lo cargo con un Nitro carga. No creo, porque es un Pokémon muy bueno defensivamente. Vale. De hecho, me aguanta otra, ¿no? A poca vida, pero sí, lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a aguantar en rojo. No me envenena... Me envenena, tío. Vale, cuidadito, ¿eh? Aguántame otro Nitro carga, por favor. Estás en verde. Deberías de aguantarlo. Ahí está. Vale. Una Ultra Ball. Y a ver si lo atrapo. Pomba Lodo. Me hace bastante daño. Y entre eso y el veneno... Ojo, que de otra me mata, ¿eh? De otra me mata, tío. Voy a cambiar, porque si fallo la Poké Ball... Se carga a Cinderace. Poca broma. Nivel 46 y fijaros el daño que hace. Este Pokémon es muy, muy interesante, ¿eh? Dios mío. Vale. Venga. Bomba Lodo. Y ahí te quedas, porque no me afecta el veneno. Venga, a ver... Tengo Ultra Ball, ¿verdad? Compré, me recuerdo. La verdad es que sí, sí, compré. De hecho, compré 50. Vamos allá. Mira, primera Ultra Ball del día de hoy. Y se escapa a la primera. Tóxico, que no me vas a dar con eso. Venga, segunda Ultra Ball. No hemos tenido nada de suerte en la primera. Está en rojo, ¿eh? No, tío. Se va a resistir, ¿verdad? No me puede hacer daño. Se ve que no tiene ataques que puedan golpear a mi Corbinite. Así que esto va a ser lanzarle Ultra Balls hasta que se quiera atrapar. A la tercera va la vencida. Pues sí, a la tercera va la vencida. Wisin, atrapado. Dame, dame experiencia. Nivel 57 para Toxtricity. Y aquí tenemos a Wisin. Absorbe las partículas contaminantes de la atmósfera y expulsa aire limpio. ¿En serio? Ojo, ¿eh? Que no es tan contaminante como yo pensaba. De hecho, absorbe los malos olores y expulsa, pues eso, el aire limpito. Muy bien, tío. Muy bien. Buen Pokémon, ¿eh? Este Wisin. A ver, vámonos por aquí. Una Pokéball. Semilla Bruma. Aumenta la defensa especial del portador si se usa cuando el terreno está cubierto por un campo de niebla. Lo que voy a hacer va a ser echarle un antídoto a Fienderace y también alguna buena poción. Una poción máxima, bueno, hiperpoción, ¿no? Sí, hiperpoción llega de sobra. Bien. Y ahora sí avanzamos. Ahí tengo una MT. Vamos a ver si la cojo. Ojo. Pokéball. Vidasfera. Potencia los movimientos, pero consume PS con cada ataque. Eso es un objeto bastante bueno. De hecho, se usa mucho en competitivo. ¿Cómo cojo ese MT, tío? Vale, tengo que atravesar este río por encima de ese árbol que hemos visto. Así que no es por aquí. Algo brillante. Un restaurar todo. No quería luchar contra él, pero bueno. Orbitly, al ser un Pokémon de tipo bicho, seguramente me lo pueda cargar rápido. Aunque vamos a ver a qué nivel viene, ¿eh? ¿Qué esa es otra? Nivel 46. Bueno. Balonigneo. Unos toquecitos. No me lo falles. Ahí está. Ahí. ¡Bum! Pelotita. Impacta de lleno. Y hasta luego. Me viene bien esta experiencia de estos combates, ¿eh? El combate contra Lionel se hace esperar, pero seguramente tenga los Pokémon muy subidos. Así que toda esta experiencia me viene de lujo. Un Corviknight. Madre mía, no podía pasar. Dios, es gigante. Pero Corviknight, aunque ya sabemos lo bueno que es, no es rival para mi... Cinderace. Tenemos ventaja de tipo, así que otra pelotita. Y yo creo que me lo cargo de una. Allá vamos y... ¡Bum! En tu cara, Corviknight. Venga, hasta luego. Experiencia. ¿Cuánto me da Corviknight? Tiene que darme un montón, ¿eh? Por ser evolución final. Fíjate, 1700. No está mal. No está mal. Otro Corviknight. ¿Qué me ha pegado, tío? ¡Muna! Pues allá vamos, Cinderace. No tengo a Muna. Puedo intentar capturarle. Ya veremos. Si me aguanta Nitrocarga... Lo intentamos atrapar. No lo ha aguantado, tío. ¿En serio? Mira que no le he hecho balonignio. Digo, a ver si aguanta Nitrocarga, pero... Somos muy poderosos para él. Igualmente, después de que nos pasemos la historia, seguramente haga directos o lo que sea. Completando la Pokédex. Así que no os preocupéis que capturaremos a todos los Pokémon. Hasta que tengamos los 400 que hay en este juego. Y ahora, pues bueno, farmeamos un poquito de experiencia, que nos viene muy bien, como ya he dicho. Y venga, fuera. Vamos a ir a por la MT, porque si es un ataque muy bueno. Igual nos puede venir bien. Vamos a ver qué es. Frasco de Elixir. Oh, mira, un Elixir. Y aquí lo tenemos. Golpe Fantasma. El usuario desaparece en el primer turno y ataca su objetivo en el segundo. Permite acertar aunque el objetivo se esté protegiendo. Este ataque es muy interesante porque aunque el rival haga protección, le golpea. Es como que le golpea por la espalda y no le sirve de nada el escudo. Mira que quería esquivar a este Pokémon. Es un Witing. Pero bueno, no pasa nada. Pues ya que estoy, me lo cargo. Y otros mil y pico de experiencia. Garre activo. Venga, a ver. Balonigneo. Y... ¡Bum! De una, Witing. Esto no lo aguantas, ¿eh? El Nitrocarga sí que lo aguantaba, pero... Mi balonazo, ni de coña. Nivel 56 para Orbitly. Bien. Yo quiero ver ya el nivel 60 en Thinderaid, sinceramente. Ese nivel 60 va a ser muy poderoso. Pokeball. Y eso es una trampa. A mí no me engañas ya, Stone Fix. A mí ya no me engañas. Bola de humo. Debe llevarla a un Pokémon. Permite huir siempre de combates contra Pokémon salvajes. Vale, venga, por aquí. Ya hemos llegado. Pero, ¿de dónde sale toda esta niebla? Es incluso más densa que la otra vez. Ya se viene. Ahí está el legendario. Los legendarios. Pero no tienen ni la espada ni el escudo. ¡Cion! ¡Centa! Mira, el Pokémon espada y el Pokémon escudo. Madre mía, tío. No, no os vayáis, por favor. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué estáis haciendo ahí parados? Sonia, no me digas que no los has visto. El Pokémon espada y el Pokémon escudo estaban aquí, delante de nosotros. Pero se han adentrado en el bosque. Pero, ¿qué dices? Aquí no había nadie más que aparte de vosotros. ¿Eh? ¿No eran más que una ilusión? No lo sé. Lo único que os puedo decir es que he consultado libros de otras regiones. Y por fin he dado con una descripción de estos Pokémon. Al parecer, sus verdaderos nombres son Zacian y Zamacenta. Y se cuenta que, tiempo A, nacieron en los confines del bosque Oniria. ¡Hola, Sonia! Siempre te enteras de las cosas más interesantes. Mil gracias. Pues en marcha. Ilusiones o no, hemos logrado encontrarlos de nuevo. A buscar esa espada y ese escudo que necesitamos. Como en la leyenda. Bueno, ya sabemos sus nombres. Y vamos a adentrarnos más en el bosque. Es que no tenemos que hacer otra cosa que adentrarnos. Hasta encontrar la espada y el escudo. Que me he fijado que es que los Pokémon no lo llevaban encima, tío. Y esto, qué bonito. Ojo. Ahí está la espada y el escudo. Pero están como oxidadas, ¿no? Tanto la espada como el escudo. Mira, Chequio. Este lugar parece sacado de un cuento. Es increíble. La verdad es que sí. Es que es ultra bonito. Vamos a ver qué es esto, tío. Ahí está. La poderosa espada. Y el poderoso escudo. Chequio. Mira, la espada y el escudo. La leyenda era cierta. Soy el portador de la espada oxidada. Cuenta una antigua leyenda que un valiente héroe blandió esta espada para hacer frente a un cataclismo. Pero ahora está oxidada y en un estado lamentable. Vale, pues para mí el escudo. ¿Eh? Está hecho un asco. Con esto vamos a detener la negra noche. Bueno, supongo que nos servirá igual. Se confirma la leyenda, ¿eh? Aquí tenemos a los dos héroes. A lo mejor el Pokémon espada y el Pokémon escudo siguen sumidos en un profundo letargo. En fin, ahora somos los únicos que podemos ayudar a mi hermano. Y ya está. Fijo que Lionel está en el estadio de Artejo intentando frenar la negra noche. ¿Y si vamos allá con el taxi volador? Venga, vamos. Perfecto, salgamos de este bosque y vayamos volando a Ciudad de Artejo. Así que eso es lo que tenía que hacer en este bosque. Coger la espada y el escudo. Y ahora tenemos que ir hasta el estadio de Ciudad de Artejo. Y aquí tenemos a Roy. ¿Qué le han hecho a tu gimnasio, tío? Ey, chicos, menudo a la que se ha liado durante el encuentro de campeones, ¿no? ¿En qué momento le parecería buena idea al presidente Rose usar la energía de la negra noche para salvar Galar? Está un poco mal de la azotea, me parece a mí. No hay tiempo que perder. Tengo que ir a ayudar a mi hermano a solucionar todo este embrollo. Y se va corriendo. Pero bueno, este Paul no para quieto ni medio segundo, ¿eh? Los otros líderes y yo hemos ayudado a evacuar la ciudad. Todo el mundo se encuentra a salvo. Tienes pensado ayudar al campeón y salvar Galar, ¿verdad? Eso no lo dudes, Roy. Pues claro. El campeón, el aspirante más fuerte y su rival, uniendo fuerzas contra la temible negra noche. La verdad es que no me gustaría estar en su piel ahora mismo. Rápido, al estadio de Artejo. Sé que tienes la fuerza suficiente para superar esto. Pues venga, ya vamos, tío. Sin miedo y hacia adelante. Olivia, ¿qué haces tú aquí? Eres igual de culpable que Rose. Aspirante, te ordeno que me ayu... Quiero decir, te ruego por favor que me ayudes. Mis Pokémon se dinamaxizaron sin previo aviso y sembraron el caos en el estadio. Ese Roy, digo, el bueno de Roy, ha conseguido apaciguarlos, pero... No quiero ni pensar qué le pasaría si a todos los Pokémon de por aquí les ocurriese lo mismo. La planta subterránea donde está el señor Rose podría venirse abajo. Sé que no tengo derecho a pedirte ningún favor, pero por lo que más quieras, tienes que bajar ahí y pararle los pies. El señor Rose ha despertado un Pokémon, se llama Eternatus. Al parecer, desprende una energía que provoca que otros Pokémon alcancen el estado dynamax. Si no hacemos nada, todos los Pokémon de Galar se convertirán en gigantes desbocados y arrasarán la región entera. Le pedí ayuda al hermano del campeón, pero no lo he vuelto a ver. Por favor, tienes que hacer algo. Ayuda al señor Rose. Está en el sótano, puedes bajar usando este ascensor de ahí. Vale, pues tenemos que detener a Rose. Fíjate que hasta Olivia, su fiel ayudante, nos está pidiendo, por favor, que le paremos los pies. Se ve que Rose ha invocado a un Pokémon llamado Eternatus, que permite que otros Pokémon se dynamaxicen. ¿Dónde está este presidente? Ahí le tenemos. ¡Presidente Rose! Hemos venido a detenerte. ¿Se puede saber qué te propones, aspirante? Ayudar al campeón a detener la negra noche. Ahí está. Mira qué carita se le ha quedado. ¿Detenerla? Mucho me temo que llegas tarde para eso, chico. La llegada de la noche negra, o debería decir, de Eternatus, es inevitable. Eternatus es el más poderoso de los Pokémon. Ha despertado y se halla en plenas facultades. Te va a resultar difícil detenerlo. Déjame explicarte algo, ya que imagino que te resulta difícil comprender mis motivos. Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón, pero yo tengo una misión muy clara. Proveer a Galar con una fuente de energía ilimitada que garantice su prosperidad futura. Es algo que va más allá de la mera obligación para convertirse en convicción. Por eso he estado ofreciéndole estrellas de SEO a Eternatus. ¿Recuerdas aquella luz roja en Ciudad Artejo y todo lo que ocurrió después? ¿Verdad? Aquello fue un experimento, un intento fallido de despertarlo de su letargo. No sé si lo entiendes, pero no puedo permitir que interfieras en mi plan. El futuro de Galar está en juego. ¡Combate contra el presidente Rose! Dios mío, esto es ultra épico. Allá vamos, Rose. Su primer Pokémon. ¡Madre mía! Venga, pues ya están nuestros dos primeros Pokémon sobre el campo de batalla. Te vas a enterar, presidente Rose. La verdad es que tiene una pose bastante épica también, este presidente. Tengo solo un balón Igneo. Venga, voy a ir con Nitrocarga. Va a ser bastante efectivo. Y me lo cargo de una, así se hace, Cinderace. Así se hace, amigo mío. Venga. Tu siguiente Pokémon, presidente. Hay que ver lo bruto que eres. Eso no está nada, pero que nada bien. Casi nivel 59. La música es muy épica, ¿eh? Te mete tensión y tiene un montón de Pokémon de tipo acero por lo que estoy viendo. Bueno, Cinderace se va a poner las botas. Cinderace se va a poner las botas Nitrocarga. Voy a guardarme el balonazo para un Pokémon más poderoso que pueda tener. ¡Volteo cruel! No me paralices. Gracias. Otra Nitrocarga. Soy ultra rápido ahora mismo. ¡Ikling Clang! ¡Fuera de combate! ¡Vamos, presidente! ¡No tienes nada mejor para mí! ¿Qué más tienes? Nivel 59 para Cinderace. Sirfetch 58. Ferthorn. Vale. No es un Pokémon que tenga mucho daño, así que voy a aguantar el balón Igneo todavía. No lo voy a usar. Seguimos con Nitrocarga. De hecho, me lo cargo. Perfecto. Mira, por su cuarto Pokémon. Punta cero me hace un poco de daño, pero... Seguimos con 107 PS. Y luchando al 100%. ¡Perserker! Vale. Vamos con Nitrocarga. Me voy a guardar el balón Igneo para su último Pokémon y lo haré dinamaxizado. Me lo aguanta. ¿Cuánto me haces tú? Espérate a ver el daño que me hace, Perserker, ¿eh? Chirrido. Me baja mucho la defensa. De acuerdo. Eso pueden ser problemas si su último Pokémon me aguanta el golpe. Pero igualmente yo voy a atacar primero porque soy ultra rápido. Tengo muchas Nitrocarga encima. Y eso me aumenta mucho la velocidad. Así que venga. El balón Igneo dinamaxizado se lo va a llevar su último Pokémon. ¿Quién es? ¡Coperaja! ¿Seguimos luchando? ¡Uy, uy, uy! Que solo me queda un Pokémon. Esto tiene muy mala pinta. Y ahí está su coperaja. ¡El elefante! El cual Berto, capítulos atrás, le robó, por así decirlo. ¿O se lo dejó prestado? Y allá vamos. Dinamax. Maxignición. Y este coperaja va a tener Gigamax. Vamos a ver cómo cambia este elefante. No solo va a crecer. Y tengo ganas de ver su Gigamax, ¿eh? Será un Pokémon de tipo Acero también, ¿no? Tiene todo el equipo de Pokémon de tipo Acero. Acero algo será. Acero tierra quizás. No lo sé. Pero aquí estamos. Para dar el 100%. ¿Cindréis? Dinamaxitado. Ha llegado el momento de ponerse serios. ¡Allá va! Crece, crece y crece. Y ha cambiado un poco. Ni se le ve la cara, tío. Es como muy grande, ¿no? Vale. Maxignición. ¡Dale con el 100%. ¡Se lo revienta de una! ¡Vamos! Ese es mi Cinderace. ¿Qué combate se ha marcado contra el presidente Rose? Ponemos el sol. ¿Para qué haga calorcito? Y has perdido, Rose. Has perdido. Pero ha invocado a Eternatus. Es verdad, tío. Nivel 59 para Corbinite. Y ya hemos perdido el estado Dinamax. Que ya no importa. Ya no hay combate. Venga, Rose. Ha acabado. Sonríe, ¿eh? Y me aplaude. Hacía tanto tiempo que no combatía que se me había olvidado lo satisfactorio que es. Impresionante, Chequio. No espero a menos de un aspirante recomendado personalmente por el imbatible campeón de nuestro querido Galar. Ojalá hubiera podido presenciar el encuentro entre el campeón y tú. Y siento de veras que tu victoria en el desafío de los gimnasios haya sido en vano. Una lástima, sí. Sí, pero no había elección. Quería resolver cuanto antes nuestro problema energético y por eso desperté a Eternatus de su letargo. Pero me vi incapaz de controlarlo. Al final, el campeón acudió en mi ayuda, aunque le supiera tener que abandonar el encuentro. ¿Cuál caballero de brillante armadura que acude a rescatar a la princesa de las garras del dragón? Sí, lo sé. Adoro dar discursos. Es superior a mí. Tiendo a extenderme más de la cuenta, pero ya es hora de que me calle. Seguro que a estas alturas el campeón habrá atrapado ya a Eternatus. Si quieres, puedes tomar el ascensor y subir a comprobarlo con tus propios ojos. Imagino que tú también querrás subir, Paul. Solo espero que no te haya afectado demasiado perder contra mí. Adelante, no perdáis un segundo más y de a ver qué tal se encuentra Lionel. ¿Afectarme? Veo que no me conoces, señor. Yo nunca me rindo y mis Pokémon tampoco. Es algo que hemos aprendido gracias al desafío de los gimnasios que usted mismo organizó. Y ahí lo tenemos. Acabamos de vencer al Presidente Rose en un increíble combate. Y en el siguiente capítulo tendremos que subir por el ascensor para ver qué pasa con Eternatus, este misterioso Pokémon que ha estado alimentando el Presidente Rose y ahora ha sido incapaz de controlarlo. Tendremos que ver si Lionel ha podido controlarlo y en caso de que no pueda algo tendremos que hacer, ¿eh? Contra ese Eternatus. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Dejad un buen me gusta para apoyar Pokémon Espada. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte el final del juego. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!